voy a hacer voy a ser claro en este tema dije claramente que prefería usar la bandera de los garífunas a la de diversidad sexual dónde está el insulto no pregunto dónde está el insulto han confundido ellos sus palabras es que yo no yo no fui personalmente con nadie yo dije diversidad sexual diversidad sexual de los animales en lo que son los humanos yo no dije absolutamente nada yo no tomé el nombre de una persona para ofender a nadie entonces yo lo que creo es que aquí se está queriendo hacer un terremoto de algo que ni siquiera merece la atención no es que mis palabras estoy repitiendo repito nuevamente lo que dije dije prefiero usar la bandera garífuna que la de la diversidad sexual que es diversidad sexual si alguien me explica a mí que es diversidad sexual bueno yo me disculpo con la diversidad sexual en público en este momento algo más lo han denunciado ante el comisionado nacional de los derechos humanos bueno desde que empezó mi gobierno estoy denunciado